La vieja palabra destinó, me hizo sorprender a su suerte Los cielos míos lo quieren dañar, echará hasta pa' tu suerte En lo que hay, en cuanto un enrejismo, es hacer el veneno más fuerte O en que el parada de la vida lo enfriaga y lo divierte Y en el frío de aquel infierno, les quedaba una silla pendiente Pasar por el barrio del lugar, jamás volveré a florecer Será el intento a buscar, lo que es malo de tu vida Búscate, mirate, encontrar, veros como a través de todo lo que quería Así como a buen placer estar, todo termina de repente Espero no me digas que adiós, lloró La vieja palabra destino Represiona en medio del camino Bellos dientes para una sonrisa mejor, pero no para volver a verte Si ahora en ti no lo tiene planeado, échala hasta pa' tu suerte Gracias 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 Gracias